La empresa pública de correos del Ecuador ha diversificado sus servicios desde el año 2007. De cinco servicios y productos que daba el correo, hoy en día tenemos más de 74 servicios y productos, entre servicios financieros, servicios sociales, servicios postales, importaciones, exportaciones, compras internacionales. Roberto Cabana, gerente general de la empresa, señaló que el motivo principal es haberle devuelto la confianza a la ciudadanía en el correo nacional. La confianza del cliente en servicios postales públicos, en que los operadores públicos somos eficientes cuando hay la decisión política. Esto se refleja en los números que actualmente maneja el servicio postal ecuatoriano. Al inicio de la presente administración se procesaban alrededor de dos millones y medio de envíos. Los resultados, la efectividad del correo del Ecuador nos ha permitido que hace dos meses atrás, antes del cierre de año, el correo del Ecuador procese más de 20 millones de piezas procesadas. Si bien una buena parte es la correspondencia de todos los estamentos de gobierno, la mayoría es servicio privado. El 52% de nuestros clientes son empresas privadas y apenas el 48% empresas públicas. Igualmente ha incrementado su presupuesto, que en un inicio bordeaba los 4 millones de dólares. Listo para ser quebrado. Acordémonos de que la empresa de correos iba a ser vendida en 15 mil dólares. Sencillo. Hoy en día, al mes pasado, tenemos un presupuesto de más de 25 millones de dólares. Dando como resultado ejercicios económicos positivos. O sea, tenemos más ingresos que egresos. Todo esto le ha permitido a Correos del Ecuador competir con las empresas de Courier Paralelo. Hoy en día, a nivel local y nacional, tenemos 12, 24, 48 horas. Si me toca repartir en la Amazonía o cruzando un río, me demoro uno o dos días más. En las tarifas, Correos del Ecuador no tiene fin de lucro. Nosotros tenemos un fin de servicio y servicio social. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.